Antes de empezar te quería recomendar que te suscribieras al canal y activaras la campanita porque el tío YouTube no le da la gana de notificarte. Los juegos Android ya no son lo que eran antes. Sí, pero no quiero que malentiendan el título y piensen que le voy a tirar mierda a los juegos móviles. Para nada, los juegos móviles también como los juegos de consola o los de PC han evolucionado en este último tiempo tanto para bien como para mal. Este es un mercado bastante bueno y también muy rentable para todas las empresas. Es solamente cosa de pensar. ¿Por qué PUBG que era tan famoso en PC sacó su versión de móvil? ¿Por qué Fortnite sacó su versión de móvil? ¿Por qué Call of Duty va a sacar su versión de móvil? ¿Por qué juegos tan famosos de la Nintendo como Super Mario o Super Mario Kart van a sacar su versión de móvil? Obviamente que el tema del mercado de los juegos móviles está muy rentable y mucha demanda y los juegos se tienen que aprovechar de eso. Esto también es el problema principal de todas las empresas. Le buscan lo rentable pero se olvidan totalmente de la entretención y la comunidad. Es muy fácil darse cuenta de esto. Por ejemplo, les voy a dar un tema familiar. Galov, sí. Yo sé que ya he hablado muchas veces de Galov. Bueno, ya estoy chato. Yo creo que ustedes también están chatos de que el tío tracherable de Galov y lo puté. Pero bueno, les voy a dar un tema muy familiar. Comparemos el Galov de antes con el Galov de ahora. Antes Galov sacaba juegos de cualquier género y siempre le salía bien. No tenía que abstenerse a sacar un Asphalt, no tenía que abstenerse a sacar un Modern Combat o un Nova. Simplemente creaba otra IP, creaba otro juego y le iba bien. A cambio de ahora que, por ejemplo, si no es un Asphalt, si no es un Modern Combat, si no es un Nova, prácticamente no va a sonar en la comunidad. Inclusive Galov se quiso aprovechar del boom de los Battle Royale, sacó un Battle Royale y pasó inadvertido. Yo creo que ni la mitad de las personas que están viendo este video sabe que salió un Battle Royale de Galov. Lo mismo pasa con sus sagas principales. Si se dan cuenta, Modern Combat, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, todos siguen la misma historia, todos siguen la continuación del anterior, las mismas mecánicas que el anterior, pero mejoradas a una nueva generación. Están todos mejorados. ¿Y ahora qué tenemos? Un Modern Combat vs. que tiene el puro nombre de Modern Combat, no tiene nada de Modern Combat. Pero, weón, Galov, dame una señal, por favor, alguna referencia. No sé, un arma que se llame Black Pegasus, por favor, weón, alguna señal. Y sí, esto es un total ejemplo de lo que dije hace unos segundos atrás. Cuando dije que Galov, si no sacaba un juego que no fuera de su saga principal, no iba a sonar en la comunidad, va totalmente ejemplado con el Modern Combat vs. ¿Ustedes creen que el Modern Combat vs. se llama Modern Combat porque sí? No, viejo, ¿ves? ¿Te das cuenta, weón? Cacha la magia del tío Tracher, weón. Cacha esos ejemplazos del tío Tracher. No obstante, ahhh, ¿viste esa narración del tío Tracher, weón? Estoy para narrar los capítulos de Dragon Ball Z, hermano. Pero bueno, la cosa es que no todos los cambios son malos. Por ejemplo, hay cambios buenos. El más notable, obviamente, es la calidad gráfica. La calidad gráfica de los juegos de antes era mucho peor que la de ahora. Ahora los juegos están en un nivel muy superior. Al ser una plataforma bastante llamativa a las empresas, están llegando grandes títulos. Ya tenemos al PUBG y al Fortnite y también muchos juegos atrás que tampoco los voy a nombrar porque son muchos. Pero bueno, ya vienen más juegos, por ejemplo, Call of Duty Mobile, ya viene Super Mario Kart, ya viene Grid Autosport, ya viene Forza Street. Lienen grandes juegos aquí, grandes títulos y grandes empresas. Así que, si no te has dado cuenta de que el mundo de los móviles es bastante rentable para las empresas, porque lo tratan de menos, sí. Siempre han tratado de menos la plataforma de móviles. O sea, lógico, yo también lo trataría de menos, weón. Teniendo un Play 4 o una PC Gamer, obviamente que lo voy a tratar de menos. Pero sí, gustos para todo, weón. La comunidad de móviles también ha subido bastante y con ello también el marketing. Que tiene muy fácil hacer que un juego sea un éxito en esta plataforma, pero también es muy fácil hacer que un juego sea un fracaso en la plataforma. Es muy fácil de hacerlo. Por ejemplo, es cosa que yo, Exequias, MonsterDroid, PoolGames, Psychotech, etc, 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 todos los youtubers que existen de Android, como que todos a la vez hablen mal de un juego. Obviamente que aunque el juego sea bueno, nadie lo va a jugar. Es una comunidad bastante influenciable, cosa que es mala y hay que cambiarlo, porque hay que tener un poco de opinión propia. Y bueno, gente, espero les haya gustado este video que se me ocurrió en la micro. Sí, fue una weá súper random, o sea, venía en la micro comiéndome un pan con pollo. Y de repente dije, oye, y si hablo de los juegos móviles de antes y ahora, como una evolución. Y se me ocurrió, pues hermano, gacha que en la misma micro me vine escribiendo el guión del video. Así que, hermano, like por la micro, hermano, la mejor idea del tío Tracher de toda la historia. Así que, bueno, nos vemos hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!